¿No creéis que quizás sería más sencillo si simplificáramos las instituciones europeas? Mira, yo creo que a base de crisis no consideráis que Europa está evolucionando, que por una parte se está cuestionando, pero por otra parte estamos evolucionando hacia una Europa más reforzada. Cuestionamiento sí, pero esta semana, la semana pasada, se debatió también la posibilidad de que hubiera dos instituciones, algo que nos parecía insólito hace cinco años, junto con las listas transnacionales. Por lo tanto, hay un debate de un proyecto europeo que si no lo tuviéramos, lo tendríamos que inventar, cuestionado, mejorado, creciendo a base de crisis, Miquel, pero que a lo mejor esa simplificación podría también simplificar lo que es el proyecto europeo y las decisiones hacia la cercanía. Hombre, obviamente. Cuanto más simple sea el proceso de toma de decisiones, más ágil y más fácil para explicar y para entender. Pero visto cómo funciona y cuáles son los discursos que ves en las distintas capitales europeas, yo soy bastante pesimista de cara a lo que pueda llegar en esa dirección. Ojalá, ojalá, bienvenido sea. Todo lo que sea en esa dirección está muy bien, pero la clave es esa. Lo decía Silvia, para mí es un apunte súper importante, que es que no existe una opinión pública europea. Son 28, incluso más, e incluso más, y cada uno tiene que responder ante ellas. Y entonces la exigencia que podemos tener en un país determinado por su circunstancia histórica, geográfica, económica, cultural, social, etc., no tiene absolutamente nada que ver con otra. Y pasa lo mismo para con la exigencia que tenemos sobre las instituciones europeas. Entonces siempre va a haber países que quieran ir más allá, otros que se quieran quedar atrás, pero yo he visto en estos momentos los debates que hay, los posicionamientos que hay de unos y de otros, no veo nada claro que se vaya a tender a una simplificación. Y seguramente si se tiende a ella, no sé por qué tengo la sensación que no va a ser la que a muchos nos gustaría. Que es que en este caso, yo sí que estoy viendo que cada vez más, y puede que tienda ya, que el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo asuma cada vez más poder en la toma de decisiones en detrimento del Parlamento o la Comisión, por ejemplo. Cuando esto debería ser, lo más probable, eres un órgano de dos instituciones, de un órgano ejecutivo y de otro legislativo. Ya veremos lo que ocurre, pero vamos, visto el horizonte, yo lo veo bastante difuso. Adolfo, tú verías cercano un gobierno europeo y un Parlamento con competencias legislativas, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, pero te metido que es imposible. O sea, no es que es lejano, es imposible. Es decir, existe esa figura que no existe, por ejemplo, en España, que es el Consejo Europeo. Está la Comisión, que sería un gobierno, propone ir al Congreso de los Diputados. Pues aquí está por medio el Consejo Europeo, que es el que manda. Son las capitales europeas, Berlín, Francia, París, Roma, y esas jamás van a dejar que todo se decida entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Jamás. De hecho, están todos unos equilibrios tan ajustados que todo el mundo dice, se queda todo como está. No tocamos los tratados, no abrimos el melón por si acaso, por lo que puede venir. Así que dejamos todo como está, porque hay muchas ansias de retroceder, de volver competencias a los Estados miembros, Holanda, todo el Este. Por ejemplo, hablamos de vender la UE. Polonia no te vende, que es el país de calle que más dinero recibe la UE. Donde su PIB, el porcentaje, nos asombraríamos cómo depende ese país y esa economía de la UE, del dinero de la UE. Pero eso no lo dicen. Solo dicen que la UE me quiere llenar el país de inmigrantes. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace la UE ante eso? Sale Macron y se enfada. Sale Merkel y se enfada. ¿Y qué venden? Oye, que viene Napoleón y la canciller y me quieren decir cómo tengo que gobernar esto. Pero no dices la pasta que recibes. ¿Qué pasa? Que si esa pasta no está, ojito con Polonia. Entonces, ¿cómo llegas al punto de los presupuestos, quitarte el dinero a cambio de que tú seas más democrático? No se puede. ¿Por qué? Porque hace falta la unanimidad. Y siempre Polonia se va a oponer a esta historia. ¿Qué pasa? Porque los capitales jamás van a dejar el poder este. Jamás. Y entonces, pasa con el tema económico, el tema del déficit, el pacto de estabilidad y crecimiento. Alemania lo que quiere es plegar velas. No, no, yo no quiero que un tío como Moscovici me decida a mí que estos quieren gastar, que son unos gastadores. Y yo, el dinero de los alemanes, no quiero que estoy muy harto ya de que el sur financie con mi dinero. Eso, que lo decida un grupo de urócratas, preferiblemente con apellido alemán. Y dónde va, sobre todo, el tema del dinero. Esto de que la comisión proponga una cosa y el parlamento decida y los capitales asuman, eso es el paraíso. Ahí sería todo. Pero también es imposible. Es un milagro, un milagro que no va a ocurrir, vamos. Silvia, tú eres tan pesimista como Adolfo y como Miquel en esta cuestión. Hombre, no sé si tan pesimista. Para mí lo deseable sería, también lo que decía antes Solache, hace falta educación, ¿no? Y hace falta, para crear una opinión pública europea, hace falta que todo el mundo comparta ese mismo proyecto. Y eso no se hace de la noche a la mañana y eso hay que empezar a crear un poco la base, desde que la gente es muy joven, que se crea realmente el proyecto europeo. Porque sin opinión pública europea cohesionada, sin líderes europeos, sin más líderes como Macron, podrás estar de acuerdo o no en su línea, en su ideología, pero sin más líderes como él, pues si tienes más como Orban y menos como Macron, pues evidentemente no puedes llegar a lo mismo. Y yo creo que es necesario que haya líderes más ambiciosos, que vendan más Europa en positivo y que sean capaces de vender lo bueno que tiene estar todos juntos, ¿no? En fin, donde sea más fácil gestionar a nivel local, a nivel regional, pues bien. Pero hay muchas cosas que tiene que hacer Europa y si no vas todos en la misma dirección, pues es que es imposible avanzar. Y para eso tener unos líderes europeos que se lo crean es importante. Y hoy en día realmente no lo ves, ¿no? Eso es un poco... Merkel, pues por ejemplo, lleva ahí su cuarto mandato. La vez que siempre ha estado un poco, pues eso, ¿no? El equilibrio de todo alemanizando un poco Europa, ¿no? Pues es que igual, no sé, es necesario avanzar en otra dirección, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo pesimista, no sé, pero bueno, creo que hay mucho trabajo todavía por delante. Ulatsi, igual con un poquito de emoción, ¿eh? Como vimos con Macron, con un poco de liderazgo que yo comparto que falta en este momento, sería más fácil conseguir esa estructura a la que muchos aspiramos y por la que estamos trabajando, ¿no? De un verdadero gobierno, un parlamento, simplificación e inmediatez en las decisiones, ¿no? Mucho más rápido y mucho más útil, ¿eh? Que la gente sienta la utilidad del proyecto. Bueno, yo creo que ahí también hay que hacer un apunte. Hay muchas esperanzas puestas en Macron, pero no hay que olvidar que la Unión Europea también es un vehículo que utilizan algunos países que, bueno, pues para tener más peso en Europa. Francia tiene ahora mucho peso porque está en la Unión Europea y porque utiliza la Unión Europea como un vehículo. Y la Unión Europea también es un vehículo para que Alemania, que tiene muchísimo peso, pues encuentre su lugar en Europa, ¿no? Yo creo que en vez de simplificarse, fíjate, se va a complicar aún más. Y yo creo que es mejor. Porque yo creo que primero no se puede extrapolar las estructuras democráticas y de gobernanza de los países a la Unión Europea. Bueno, vamos a hacer como lo nuestro. Venga, el Parlamento decide, ta, ta, ta. No, que va. Esto todavía se tiene que complicar mucho más. Yo creo que para avanzar, yo creo en la Europa de las velocidades. Yo creo que si todos no podemos ir a una, no tenemos que estar porque, bueno, no vamos a avanzar en esto porque Hungría no quiere, los países del este pues están en el momento histórico que están y no están preparados para algunas decisiones. Bueno, la Europa de las velocidades. Vamos a avanzar en defensa. Vamos a avanzar en esto. Vamos a avanzar en lo otro. Y se va a ir viendo qué resultados va a dar esto. Y luego, bueno, veremos si otros países quieren. Bueno, pues como se ha hecho con el euro. Tú ves la eurozona y la gente que no tiene euro dice, bueno, pues tal, oye, pues igual, tal, tal. Eso también crea un ejemplo para la opinión pública de ver qué está pasando en otros países europeos. Y yo creo que eso, se va a avanzar a diferentes velocidades, se va a complicar todo muchísimo más, no va a ser ni más rápido, pero va a haber ejemplos de qué pasaría si avanzamos un poco más y nos integremos un poco más en este aspecto. Lo vamos a ver todos. Algunos van a ser unos fracasos estrepitosos. Otros, pues no va a ser ni fun ni fa. Y otros van a ser unos éxitos. Entonces yo creo que esa es la línea que se va a seguir. Y desde luego, mientras haya países que quieran seguir avanzando, o sea, se va a avanzar. Yo en ese aspecto soy muy optimista. Y soy optimista porque creo que el interés nacional, para muchos países, el interés nacional es que Europa sea más fuerte. Porque si no, yo como Estado no soy nadie. Y ahí tenemos a Francia. Y yo creo que por eso es interesante lo de Macron, porque Macron ve que con el cascarón de la Unión Europea, Francia va a avanzar como país. Yo creo que es muy europeísta, pero es muy francés también. Bueno, pero es bueno para Europa, déjate. O sea, creo que al final, pues bueno. Pero esto me recuerda una frase que dijo Juncker, a cuanto del acuerdo con Estados Unidos, hablando de nacionalizar y externalizar los fracasos, yo veo mucho entusiasmo a los ministros cuando están en Bruselas con este acuerdo, pero cuando les visito en los países, este entusiasmo baja de una manera radical. Es un poco lo que vive. Bueno, hemos visto visiones diferentes de lo que va a ser.